bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la campaña de suiza de squad kill the kill the justice league vamos a continuar checando las conversaciones y ya después seguimos con la historia principal vale porque no me quiero ir de aquí sin escuchar todo lo que lo que hay el mierder o aunque tienes un buen punto hay justicia para personas como ellos pero no para gente como nosotros están en la zona del supervisor de la liga a veces no basta tener un anillo de linterna verde o se rápido para acabar con los malos por eso trabajamos con ingenieros muy inteligentes como nuestro amigo lucius fox de wayne tech con sus inventos entendemos los poderes de los supervillanos para derrotarlos todo mientras los cuidamos a ustedes está en español no me siento segura con un grupo de superhéroes con armamento militar avanzado no hola no los vi mira sé que me llaman el hombre más rápido del mundo y claro es verdad aunque superman no está de acuerdo también les dirá que no pude superar el rayo que cayó en mi laboratorio pero eso fue antes de extraer energía de una fuente de poder interdimensional llamada la fuerza de velocidad es como la batería supercargada más grande del mundo y nunca se agota ese es mi secreto con la fuerza de velocidad puedo hacer mucho más que sólo correr hasta puedo generar un ciclón puedo hacer vibrar las moléculas de mi cuerpo tan rápido que desaparezco también sirve para huir de los problemas y grupo les diré algo cuando los rayos me persiguen mientras corro es muy cool pero la liga de la justicia no se trata de lo que yo puedo hacer ni de lo que pueden hacer los demás es sobre ustedes pueden ser superhéroes todos los días si hacen lo correcto ustedes son nuestra inspiración les agradezco me viene de nuevo el típico de los el pan un palacio enorme para demostrar que son lo máximo si quien querría una casa linda donde vivir no es nada ante lo majestuoso de mi hogar creo que aquí cabrían todas las casas de las que he vivido bueno al parecer creo ya es todo vámonos mi nombre es bruce wayne ciudadano de gótica a muy temprana edad perdí a mis padres a manos del peor enemigo de la ciudad el crimen desde aquel día prometí que dedicaría mi vida a detener a quienes atacaran el corazón y el alma de gótica me convertí en un símbolo algo que infunde terror en el mal me convertí en venganza me convertí en la noche me convertí en pat man claro que tuve que recurrir a algo más que mi ingenio tuve que esforzarme entrenar cada día para enfrentarme al crimen tuve que diseñar herramientas de alta tecnología de los vehículos más avanzados que hayan visto jamás antes tenía aliados pero pensé que tenía que alejarlos para protegerlos ahora en la liga de la justicia valoro tener compañeros porque un equipo es más fuerte que un individuo me hubiera gustado que le hubieran dejado la voz que tenía en arkham knight porque aquí esta voz como que no me late tanto la voz que le pusieron a batman y ahora sí ya déjenme quito hey cuidado con el ay carajo vidrio estoy bien que tienes ahí pensé que esto era un mito el guantelete de fuerza de velocidad de cuando dog sivana intentó hacer los trucos de flash te extraño roja no ni 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 nomina ni El sombrero de invisibilidad del acertijo ¿A dónde se fue el tiburón? Niños Nada dice asesino internacional Como una mochila cohete Carajo Me romperé el cuello Sí, puede ser, sí Como sea, creo que las mochilas cohete Son más cosas de Deathstroke Mio Mierda 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 Oye, creo que el sombrero no te hará volar, Shark Yo puedo encontrar la forma Bueno, de lo que se entera uno Los tiburones vuelan Ok Juguetes nuevos Y armas cargadas Subamos a esa azotea Y recuperemos nuestra libertad Uy, vamos a probar esta cosa Nunca fue mucho de usar artefactos Pero si vamos a Metrópolis Bla, 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 bla Me encanta esto Nunca voy a dejar de hacerlo No puedo romper el vidrio Sí Odio esto, odio esto No se preocupen Seguramente tienen extinguidores Cuando podamos comunicarnos con Waller Alguien debería pedirle su tarjeta ¿Quieres sacrificar una operación encubierta? Pues sí, colega Metrópolis es cara de por sí Creo que ya me está saliendo, Caro Ey, ¿no tienes un poco de C4? Tendrás que ayudarme a mí Ay, no manos Qué bueno que salimos de ahí Mierda Quiero estar segura Todos vemos esa cosa, ¿no? Cool, cool Es un boleto de ida y no de vuelta Waller 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 Ah, sí, sí Oye, Waller ¿A dónde carajos nos enviaste? Es una maldita zona de guerra aquí afuera Hay un cráneo gigante en el cielo Felicidades, Fuerza Especial X Son los primeros en llegar vivos a Metrópolis Enviaremos un transpondedor de señal a su ubicación Sus órdenes son activar ese transpondedor Waller, fuera Tenme una sola razón Por la que deberíamos ir a ese mierdero Las bombas, estúpido Bonita morbosidad Ya estoy listo para saltar del techo Buenas ¿Qué es la cosa que es? ¿Y eso qué es? ¿Es un maldito alien? Supongo que eso cuenta como activar el transpondedor No moriré junto a un grano con patas Atentos, gente ¿Qué significa? Disparen a esas cosas ¿Qué demonios son esas cosas? ¿Por qué huelen así? ¿Por qué huelen así? Prepárense Ven, mocotos Por eso Evaluando un objetivo nuevo Tus bombas son para movimiento limitado Salgan del camino y tendrán migraña hasta que regresen Traten de desertar Y se pondrá peor ¿Y ahí todavía hay más? Por acá Linterna verde ¿Dónde está? Es linterna verde Viene a ayudarnos Ah, carajo Son unos tontos Ahora están en problemas Linterna verde va Linterna verde Bien Hey Tu cara siempre se ve tan... ¿Neh? Justamente te iba a preguntar eso, Queen Espera ¿Royd Lawton? Tienen que mejorar la seguridad de Arkham ¿Saben qué? Hago un reconocimiento para Brainiac Vengan y hablamos Miren eso Los rebeldes no pueden tocarnos Brainiac dice que... Hey Sigues diciendo Brainiac como si fuera algo real Pero yo no creo que lo sea Brainiac es el que está poniendo orden en este mundo Creará un hogar para su gente Todo esto Pronto será un nuevo planeta Colu Ha sido mi misión desde... Tres semanas Eso y recolectando metahumanos Pero viéndolos bien No les veo potencial En fin Les daremos un buen uso Vamos Señor linterna, señor Yo no soy meta Podría... Shh Quiero que vean esto Pon atención, Floyd Déjame la casa Por favor Quítemela Se ve mal Se siente peor Pero una vez que ha sido mejorado No hay vuelta atrás Sobresaliente Buscan rezagados Y el ejército De Brainiac crece Shark entiende Ya mandamos ocho millones Estos rebeldes no respetan la ley marcial Hora de unirse a Brainiac ¿Listos para el salto? Linterna Voy a poner dos balas en la cabeza de este Brainiac Y luego iré por ti ¿Sí? Quizá le diga que solo encontré tres metas Y un cadáver cortado En troc ¡Flash! Brainiac no sabe cómo te bajaste de la nave Secretos de velocista La liga no deja a nadie atrás Vamos a arreglarte amigo ¿Sabes? Eso es justo lo que iba a decir Ok, ¿Cómo lo van a hacer malo a él? No tengo ni la menor idea Linterna verde Nos pusiste una mira en la espalda Waller Linterna verde nos hubiera matado Si Flash no aparece ¿Flash está vivo? ¿Y aún es humano? Arrojó a linterna desde la azotea A un millón de kilómetros por hora Los necesito preparados para traerlo Tomen una ruta de reconocimiento Les informo en el camino Están detrás de las líneas enemigas En la metrópolis invadida Tal vez el lugar más peligroso de la Tierra Si algo de códice Esta es real Ah, ok Va a repetir lo mismo La humanidad no es bien recibida aquí Suena ciudad cótica Este Brainiac envió un ejército corrupto Para asegurar la ciudad Soldados, tanques, drones, patrullas También hay una nave espacial gigante Que los teletransporta ¿Están viendo eso? Veo que ya robaron equipo de impulso Lo necesitarán para evitar estar en las calles Está atascado de enemigos Aquí ¿Cómo checo el mapa? Abandonar misión Lo del mapa ¿O no hay mapa aquí? Lo cual se me haría muy raro Ah, este traje sí lo quiero Ah, nomás le bajaron Yo recuerdo perfectamente este traje Y tenía escote Harley Quinn ¿Dónde está el escote? Se lo quitaron Se lo quitaron Ok, ¿cuánto se supone que cuesta esto? Es que no veo Con par lote de mil Ah, es que esto es con moneda ¿Fuerzas real? No, pues ya valió Sí lo quiero Pero primero Les repito Esto tenía escote Y aquí ya se lo quitaron Ah, sí se ve perro Pero bueno Si es que Al ver esto Que ya es mierda De meter Pinche No estoy en contra De la comunidad LGBT Pero ¿Por qué poner Este tipo de mierda aquí? O sea Para empezar La señora fría O sea Yo sé que Mr. Freeze Está muerto Por el segundo juego Si no me equivoco Pero en La Esta Cuando la encontramos congelada Está Tiene una figura Esbelta ¿Por qué mierda Le hicieron tan fea? O sea O sea No entiendo ¿Qué mierda Les pasa por la cabeza? Neta, neta Estos güeyes Vogue Son lo peor Que le ha llegado A los videojuegos Y al entretenimiento En general Yo no tengo Nada en contra Les repito ¿Quieres meter mierda Gay? Métela Pero crea Este Nuevos personajes Y ya O sea ¿Qué necesidad Les digo No es por nada Pero Harley Quinn En este traje Tenía un super escote Aquí ya se lo quitaron Y casi estoy seguro Que aquí Fue el tema De los estos Pendejos De baby No sé qué Que se encargan De consultoría De De esto Pero bueno Desgraciadamente Ya llegó la mierda A los videojuegos También Y les repito No es por el tema Gay Sino que Por querer ser Inclusivos Y la chingada Descanse No es nada Brainiac Actualiza Sus defensas Al momento Está escaneando Los edificios En busca de sobrevivientes Nada entra Ni sale A excepción De esa nave Calavera Nuevo punto De exploración Ya Supongo que lo mato Que cayó Ah, yo te voy ¿Qué le sucedió A los ciudadanos De Metropolis? Son Arena Esas no son personas Los científicos De la DEO Dicen que es un residuo Inorgánico De un evento De transferencia De energía masivo Brainiac Se llevó Al 99% De la población Ahora está acabando Con los que quedan Ah, ese último porcentaje Volará en clase turista En lugar de transferencia De energía masiva Ah, ¿creen que es un chiste? Están reclutando De forma obligatoria ¿No deberíamos Hacer algo? Ya intentamos Son personas Inocentes Cualquier intento De interceptar Desata los drones Para escapar Continúen Con el reconocimiento No se ¿Ya son todos? Un tanque intenta derribarme fuera de mi camino Uy, que arruinando a tu vida Uy, que arruinando a tu vida Esta Bien Miren el cielo Lindo vecindario, muy europeo Pero aún no hay señales de Flash Espera, ¿estamos buscando a Flash? Yo puedo encontrarlo Sigue hablando Oh, tengo una especie de fuerza de velocidad Hay un sensor en este guantelete Muy bien Tal vez valga la pena mantenerlos con vida Capitán Boomerang, estás en el punto Recupera a Flash Waller fuera ¿Escucharon? Será mejor que empiecen a llamarme Capitán Boomerang Sigue Vamos ya El guantelete nos llevará directo a él Así vamos en la dirección correcta Solo sigan bajando esos números Y el velocista será nuestro Ya sé, nada más estoy aquí consiguiendo puntos Y aquí no sé cómo se sube El nivel del pase de batalla De esta porquería Estamos disparando Nuevo objetivo identificado Ya son todos, ¿no? Ok, a ver, dice que es para acá No, mira He leído mucho acerca de los velocistas Ah, es que ha leído mucho al respecto Nada se compara con la satisfacción que da esforzarte Te explicarías los túneles cuánticos a través de materia sólida Eh... ¡Evo objetivo a la vista! ¡Vete mucho a la... Lectura de libros con Flash Si tanto te gusta hablar de ciencia y eso! ¡Flash escondía en ese techo como un Ned Kelly de segunda! ¡Qué amable dejar los enemigos! ¿Y dónde estaban las cosas? Supongo que hay que deshacernos de ellos Bueno, mi agenda está libre Cambien objetivos Un encuentro vigorizante Pero no encontramos a Flash Estuvo aquí Puedo sentirlo ¡Al odio! ¿Qué para qué? ¿No les llegó el memo? Hay una gran invasión El crimen descansa Oigan, vayan a un lugar seguro Por favor, Flash Estás haciendo una escena ¿Capturaron a Flash? Lo siento, señora Está un poquito ocupado peleando Contra el gigante ¡Linterna Verde! ¡Flash! Tu impresión de Brainiac está equivocada Regresa a la nave calavera ¡No sé, amigo! ¿Nave calavera? Me suena muy de supervillano ¡A la madre! ¿Qué me atacó? ¡Linterna Verde! ¡Fuera de control! ¡Adelante! ¡Retrocedan! Flash Estoy tratando de no pasarme contigo Brainiac solo quiere hablar ¿Es igual que como habló contigo? ¡Escúchase! ¡Me lavaron el cerebro! ¡Flash! ¡Linterna! ¡Despierta, amigo! ¡Mira lo que Brainiac te está obligando a hacer! ¡Estoy salvando el mundo! ¡Esto está muy mal! ¡Esa es la misión de la Liga! ¡Lorra! ¡Lorra! ¡Ven aquí antes de que te haga daño! Si me quieres, amigo ¡No voy por ti! ¡No voy por ti! ¡No voy por ti! ¡No voy por ti! ¿Y ahora qué hago? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se pone que está aquí, ¿no? Ay, lindo, te hecha, Boomer. ¿Dónde está Flash? Está allá abajo. Creo. ¿Y dónde está Flash, genio? Desperdició hasta nuestro tiempo. Ay, ¿por qué me tienen tan poca fe? La cosa con Flash es que es un cobarde. Alguien como él ve llegar a alguien como yo y comienza a temblar de pies a cabeza. Temblando tan rápido que no lo puedes ver. Pero tu vibración atómica no puede engañarme, amigo. Linterna Verde no tuvo piedad contigo. Le debo una cerveza. No importa que sea policía. Invítale una cerveza a Linterna. Cuando acabe con él, por fin. Oye, esto es entre Flash y yo. ¿Por qué no te buscas tu propio momento? A mí me parece que se trata de... Oye, oigan. Oye, oigan. Oye, hay problemas en la zona. Flash. Quiere quedarse a contenerlos. Quiere quedarse Quiere quedarse ¿No? de los clientes. Huyeron. Recientemente. Dejaron un rastro de bocadillos. Esa fue una buena idea. Encuentra en la entrada trasera. La mejor película que he visto. Esta puerta no resistirá. Debemos bloquearla. Y tú no te muevas de aquí. No se supone que se regeneraba también rápido ¿Le cortó un dedo? Oh, oh, hola chicos, solo estábamos conversando ¿Oyeron eso? No más freaks Ay, parece que algo les dio miedo Batman, supongo Hey, Bruce Todavía usas las sombras para asustar a los criminales Ya, tranquilo, sabemos que Batman no mata Oye, ¿estás bien? No se hace, mi amor No se vio un carajo Ya, ¿por qué soy Deadshot? ¿Dónde están? Batman, su prioridad es regresar a Flash al Salón de la Justicia Esa no es mi prioridad Vamos, saquen esos traseros de aquí Ok, pues ahorita el juego me cambió a Deadshot Llévate a Boomer, Batman Que quedamos a mano Batman nos permitió escucharlo Chíngelo Debí de verlo venir A la madre Fuerza Especial X ¿Qué está pasando ahí? Batman nos está casando Batman venció a Deadshot La puerta de salida está sellada Hay que probar las salidas de emergencia Ve por Harley No por mí Tú y yo ni siquiera nos conocemos A mí ni me dejan estar en el país ¿Para dónde? No te veo Pero sé que estás allá arriba La salida está bloqueada No hay otra Supongo que a todos nos tiene que derrotar Ya no veo nada Me autodeclaré inocente De todos los cargos Me autodeclaré inocente No creo que así funciona Vengan cuidado con el número uno Escúchame Tú atrapa a Flash Yo te sacaré de cualquier lío en el que te metas Uno por uno me quedé sin nadie Ya me estoy acostumbrando a esto ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Batman? Creo que jamás voy a donar a este museo Minterna verde Capturé a Flash Tus cuatro criminales Me llevaron directo a él No No solo una amenaza Pero Que sus cadáveres atemoricen A quien se resista Qué buena madresa le está dando Con vida Claro, Brainiac ¿Listos para irnos? Hola, jefa Hay malas Encontramos al Batman malvado Asesinó a muchas personas Y secuestró a Flash, creo Que esa era la otra mala noticia Batman también nos atrapó Los quiero de vuelta al salón de la justicia Vayan a la otra salida y esperen apoyo O a leer fuera Bienvenido a la verdad Estamos en la parte que muestra Arkham De cuando inició la saga Ahí está Batman Ahí está el Joker Es básicamente el inicio Bienvenido a la verdadera experiencia Batman Soy Jack Ryder Autor, locutor, periodista, investigador Curador de la exhibición Sé todo lo que hay que saber Sobre las más grandes hazañas de Batman Esto no es una dramatización Lo que están a punto de experimentar Está basado en la narración De los testigos y años de investigación propia La experiencia Arkham Es una dramatización de eventos del mundo real Con propósitos de entretenimiento Todos los eventos e individuos Dentro de esta exhibición Son recreaciones profesionales de actores Esta exhibición no está ligada Ni autorizada por Bruce Wayne Ni algún miembro de la mansión Wayne Ya es que este es el inicio Ahí se lo están llevando La música Empezamos en el psiquiátrico de Arkham Para los locos criminales Batman había atrapado al guasón Como otras tantas veces Pero esta noche Esta noche era diferente El maníaco había preparado una trampa En medio de sus más mortales enemigos ¿Puedes oler la emoción en el aire? Ja, ja, ja ¿No? Entonces debe haber sido uno de los guardias Cocodrilo, viejo amigo ¿Eres tú? Ya te olí, Batman Serás mi presa El guasón ayudó a escapar Casi todos en Arkham No me gusta pensar en eso Pero... Al menos salí vivo ¡Gran noche para una fiesta! Vaya fiesta Batman logró arruinar los planes del guasón Pero las semillas de maldad plantadas ese día Crecerían aún más También la voz que le pusieron al guasón No me gustó Como última opción El guasón usó su propia mezcla experimental de Titán El super suero envolvió su cuerpo Hasta dejarlo tan retorcido como su mente Pero no fue suficiente para derrotar a Batman No puedo decir que eso es lo más retorcido que haya hecho Al final voy a dejar a Harley Quinn El hombre fuerte fue arrestado en secreto Y experimentaron con él en las profundidades de Arkham Para desarrollar un nuevo y poderoso suero de fuerza Titán El asesino serial Victor Sass fue liberado en la isla Reclamando vidas esa noche Que quedaron marcadas de forma indeleble en su piel A ver qué va a decir de Harley Harley Quinn Alguna vez una joven psiquiatra con un futuro prometedor Regresó a Arkham para aterrorizar a todos Como la compañera del guasón Tras la caída del psiquiátrico Los barrios bajos de Gótica Se convirtieron en la super prisión De Ciudad Arkham Un infierno urbano Donde las únicas reglas Las inventaban los villanos y sus pandillas Yo lo sé, porque estaba ahí Igual que Batman La única forma de sobrevivir en este lugar Es ganarnos algo de respeto ¡Miedo! Así se obtiene el respeto ¡Les vamos a mostrar cómo hacemos las cosas! Ya sabes Si eliges el lado correcto y no haces enojar al jefe Triunfaste Al menos hasta que Llegó ese murciélago ¡Traigan ya al acusado! Tú sí sabes cómo tener a una mujer Ocupada, Harv La corte entra en sesión ¡Llévenselo! ¡Y pártanlo en dos! Batman limpió la Ciudad Arkham Dos caras, el pingüino Raza al Ghul Incluso al Guasón Los némesis de Batman murieron envenenados por su propio compuesto químico Una trágica ironía El profesor Hugo Strange Era el lunático que estaba detrás de Ciudad Arkham Pretendía destruir la prisión y a sus habitantes En vez de eso Terminó muerto entre sus paredes Raza al Ghul Y Deadshot Raza al Ghul Líder de la Liga de los Asesinos Estaba obsesionado con convertir a Batman en su sucesor Pero al Ghul subestimaba a Batman Y esa sería su ruina En algún momento voy a subir lo que es Arkham City y Arkham Knight Pero es que no sé, Arkham City sí me gusta pero se me hace demasiado largo Y ahorita antes de subir algún juego de Batman que me falta Prefiero sinceramente centrarme en subir ya uno de los juegos de Legend of Zelda Que también tengo pendiente del Twilight Princess y el Wind Waker Contrataron a Deadshot para asesinar a varios objetivos VIP Como yo También a Bruce Wayne y a Batman Hubo un encuentro con la muerte esa noche Yo pensé que iba a decir algo Deadshot De que ese no es Deadshot O no sé qué se supone que era Solomon Grundy No solo era una canción de cuna El pingüino descubrió a este legendario monstruo Debajo del Salón Iceberg Y supo aprovechar sus músculos no muertos Basil Carlo O Clayface Trabajó para el Guasón Haciéndose pasar por la mente maestra criminal Que se escondía tras bambalinas Toda una actuación Y fue su última Jarvis Tech El sombrerero loco Todo un caso Un experto en hipnosis Obsesionado con sus fantasías Lo único que anhelaba más que encontrar a su Alicia Era encontrar a Batman Mr. Freeze ¿Por qué no me reproduce a Mr. Freeze? Talia Al Ghul Alguna vez la segunda al mando De la liga de asesinos Tristemente La chispa entre Batman Y ella se extinguió En su última pelea Del Guasón Junto con la vida de ella Pues no me quiere decir nada De Mr. Freeze Así que Ahí lo voy a dejar La rivalidad entre Batman Y el Guasón Por fin terminó En Ciudad Arkham No dudo que Batman Hubiera salvado al maniático Si hubiera podido Pero el veneno titán Se aseguró De sacarle la última carcajada Al Guasón Dividí todo esto En trozos manejables En una caja En otra caja En un refrigerador En un deshuesadero No pues no me No me dejan Ver lo de Mr. Freeze Así que pues vamos El momento más oscuro De la ciudad Aún no llega Reuniendo a los enemigos Restantes de Batman En una terrible alianza El maniático Espantapájaros Lanzó a Gótica A una terrible pesadilla Bienvenido A la ciudad gótica La ciudad del miedo Me dabas por muerto ¿Verdad Batman? Ahogado bajo las aguas De Arkham Pero como todos Los miedos Que se sumergen Y se olvidan Eventualmente Yo también regresé Mi equipo de bomberos Estaba atrapado Pero todos Le debemos La vida a Batman En serio El tuvo que romper Todos los límites Batman le dio la vuelta A la ola de terror Mejoró la ciudad ¿Pero a qué costo? Al derrotar Al espantapájaros Su identidad Se reveló Ante el mundo Al final Yerra era más planta Que persona Y aún así Decidió ayudar A la gente De Gótica Se sacrificó Para neutralizar Las nubes de toxinas Del espantapájaros Con plantas ¿Quién era el caballero De Arkham? La misteriosa figura Pareció ayudar Al espantapájaros Pero desapareció Tras su derrota Yo creo que Sus métodos Eran muy similares A Capucha Roja El vigilante El piromaniaco Garfield Lins Pensó que podía Dar rienda suelta Al caos Atacó a los edificios De Gótica Y a los departamentos De bomberos Que los protegían A mí siempre Me va a doler Un poco El hecho De que no haya salido La película De Bad Woman Si era Bad Woman O creo que sí O Bad Girl No me acuerdo Bad Woman o Bad Girl Una de las dos Que supuestamente Brendan Fraser Era este Firefly Y Batman Volvía a ser Este ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Del actor Keaton Solo me acuerdo Que es Keaton No sé qué Esa película Me hubiera gustado Verla Pero pues Decidieron Que no la iban a sacar Que es que Para ahorrarse impuestos O sea Supuestamente La película Era tan mala Que Warner dijo Sabes que Mejor nos la sacamos Para que nos la quiten De impuestos Y nos ahorramos Una lana Ah mira Man Bat Que buen guiño Traficante Y líder de la mafia El sádico capo Oswald Cobblepot Adias El pingüino Llenó de armas Las anárquicas calles De Gótica Y Blackgate El acertijo Como siempre Edward Enigma Obligó a Batman A participar En sus acertijos Incluso Capturó A la alguna vez Aliada de Batman Gatúbela Para incentivarlo Y por cierto Aquí Va a salir Gatúbela Digo porque Pues Batman Pues casi Casi al final Del juego Base Batman Arkham Knight Ustedes dicen Que puede haber Algo entre ellos Es un tipo Enfermo Un cirujano Extraño Cuya idea De curar A sus pacientes Era convertirlos En muñecos Sin vida El protocolo La caída Del murciélago Yo personalmente Investigué A Deacon Blackfire El líder De un culto Que creía Que la sangre humana Lo volvía inmortal Una locura Por supuesto Pero trató De sacrificarme Slade Wilson El supersoldado Conocido como Deathstroke Llegó a Gótica Esa noche Al frente De todo un ejército Pero su venganza Era contra un solo Hombre Batman Y el protocolo La caída Del murciélago La muerte aparente De Bruce Wayne Sorprendió A Ciudad Gótica Parecía increíble Imposible El legado De Batman Sobrevivirá De muchas formas Quítate Incluyendo los persistentes Rumores De un vigilante Aún más temible Murciélago Demónio Terror de los criminales De Gótica Les pregunto Los eventos Que han presenciado No llevarían A cualquier hombre A un lugar De oscuridad Muchos años Después de fingir Su muerte Bruce Wayne Finalmente regresó Los superhéroes Metahumanos De Metrópolis Lo hicieron Regresar a la luz Le pidieron A Batman Unirse A la Liga De la Justicia Y el aceptó Y así es Como la historia De Bruce Wayne Batman Continúa Lejos de las malvadas Calles Que lo transformaron Soy Jack Ryder Gracias por dar Este paseo Conmigo Pues parece que Pero neta Que buen detalle De que te subes Ahí a la torre Y te sale Batman No digo Man Bat Oye Waller Estamos a la salida Nos vas a liberar ¡Ah mierda! ¡Es un fantasma! Los espíritus De tus ancestros Suelen ser Digitales Él se supone Que es ¿Ahora qué hace? ¿Intenta causar Los espasmos cerebrales? ¡Avión de rojo! Gracias Extraña muchacha Holografica Los fantasmas Los fantasmas Son reales Tú te comías El pegamento En el preescolar ¿Verdad Boomerang? Sí ¿Sí? De vuelta al salón Antes de que Waller Convierta Nuestras cabezas En amiqueza Sigue la luz verde Y encontrarás A Linterna En un bonito constructo Con forma de castillo Te da infidia Tedshot Porque a eso Suena La fortaleza De Linterna Es impresionante Pero la orden Es regresar Al salón De la justicia No Maravillarnos Ante sus poderes Vale Pues vamos a encargarnos De esos que están Aquí en corta Enfóquense En el nuevo ¿Un extraño Rascuño En el universo? Uy Baby Tengo que tocarlo Esto es el detenimiento Harley Rápido Todos Al salón ¿Cuál es el Atrapó? ¡Te atrapó! Apresúrate Llegaremos tarde Te juro Que si me pierdo La ceremonia ¿Crees que me perdería La oportunidad De ver a Superman Cortar la cinta Con los ojos? Tienes razón Se me olvida Que eres más fan Que yo Todos deberían ser fanáticos Cuando piensas En Metrópolis Piensas en Superman Y... Espera Espera Mira los de eso ¿Buenos? Será mejor Que no llueva En el desfile ¿Qué son estos? ¿Son como ecos? No intenten nada El agua de la bahía Está inexplicablemente fría Y puede causar hipotermia E incluso la muerte La gravedad no tiene piedad Se me desarrolla La gravedad no tiene piedad La gravedad no tiene piedad El agua de la bahía Los de los momentos En el desfile 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 ¡Gracias! ¿Cómo podré conseguir nuevos fans para mi club? Me gustaría estar en un club de fans. ¿En serio? ¿Quieres estar en el club de fans de Boomerang? No, no especificaste que era tu club de fans. ¡Cállate, Shark! Yo me encargo de tu objetivo, atenta. Ahí está. Es que no sé entonces aquí cómo se sube de nivel o... Un mensaje por el sistema de transmisión de emergencia de Metrópolis. Llamo a cualquier sobreviviente. Sigo movilizándome, evitando a los invasores. Buscando quien necesita ayuda. Ocho millones de personas viven en esta ciudad. Y la mayoría desapareció. Los invasores capturan sobrevivientes. Si aún eres humano, escóndete y que nadie te vea. Desde que regresó a Metrópolis, Linterna Verde rodó la nave calavera con un escudo impenetrable mientras evita que las fuerzas armadas estadounidenses entren a la ciudad. Está claro que el escudo no está ahí para protegernos de la nave calavera. Ni Linterna Verde. Antes de que los apagaran, los escáneres de la policía no indicaban que en este momento los militares no podían entrar a la ciudad. No creo que puedan hacer algo si no pueden entrar. Después de subir este reporte, buscaré otro lugar seguro. Lo que sea que signifique seguro en este punto. No será la última vez que me escuchen Metrópolis. Alertas. Ocúltense. Y si pueden, cuídense entre todos. Dale. Puede. Está down. Voy. Todo. Entonces, ¿nadie reconoció a la chica holograma en el museo? Shark. ¿Qué ha pasado? ¿Explotó al dron? Había otro acá arriba, ¿no? Yo me estoy esperando. Nuevo objetivo seleccionado. ¿Qué está? Estilo y elegante. No esperaba esto de mi primera excursión a una ciudad humana. ¡Empotencia en el huevo! ¿Volver no te había mandado a otras zonas de conflicto? No lo he hecho. Nada de desestabilizar, güey. ¡Ay, espacios! ¡Racha de Krim! ¡Para una más, tiborantito! Ahí hay otro eco. El refugio ya no está en uso debido a un accidente con la evacuación. Seguro soy la única ex psicóloga que hace descubrimientos con... ¿Qué sucedió con el desfile? ¿De qué hablas? ¿No ves esa cosa en el cielo? Será mejor que no lo cancelen. Viaje hasta aquí para conseguir un autógrafo. Sí, yo también. Oye, oye, disculpa. ¿Sabes qué es lo que sucede? ¿Es parte del espectáculo? No son de Metrópolis. ¿Eh? Ya, dilo, Floyd. ¿Tú y el Deadshot de verdad son un acto doble? ¿Identidad equivocada? ¿Eh? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que si sigues preguntando, te daré unas buenas cachetadas. Eso quiere decir que es vergonzoso, ¿eh? Déjame, Boomerang. Mi historia es personal, especial. Muy especial. Sí, gracias, Queen. Y seguro involucra a unos gemelos perdidos de otra raza. Vale, yo creo que nada más entro aquí y lo dejamos ya por hoy, ¿vale? ¿Alguien quiere ver lo que hay detrás de la puerta número uno del santuario secreto? Apuesto a que la Liga tiene algo tras esa puerta para librarnos de Waller. ¡Sí! ¡Que trabajen los músculos! ¡Ah! Calma, amigo. Este trabajo necesita finura. Tal vez algo de... ...separación de miembro. ¡Sí, Queen! ¡Ay! ¡Le toqué el huesito! ¡Qué asco! Todo este tiempo... Calma, calma. Puedes arrancarle los brazos después de entrar. ¿Guardaste alguna otra parte del cuerpo de Flash? ¡Sólo el pulgar más rápido del oeste! Luego de ese grotesco espectáculo, podemos continuar. ¡Pues venga, a robar todo! Vale. Entonces ya, ahora sí creo que lo voy a dejar hasta aquí, gente. Pues, hasta ahorita, hasta ahorita, el juego no me ha parecido tan malo. Sí siento que va a ser repetitivo a más no poder. Se nota a kilómetros que esto va a ser repetitivo. Porque, bueno, ahorita no sé qué tanto sean misiones secundarias algunas, pero pues no me ha salido nada de misiones secundarias más que ahí están varias torretas, ve y mata a los que están ahí y destruye las torretas. Y es como de, güey, eso es todo lo que voy a hacer, o sea... Sí siento que el juego va a ser repetitivo a más no poder. Les digo, se nota a kilómetros que esto va a estar repetitivo, lo cual no me gusta, pero para nada no me gusta que esto se vaya a estar haciendo repetitivo, pero pues ¿qué quieren que haga? Yo no hice el juego. Así que, bueno, de momento la historia no me parece tan mal. Sí hay cosas que digo, ok, te las estoy pasando, pero pues hay cosas que nomás no me acaban de latir. Les digo, cuando salió el juego, pues nosotros pensábamos que iba a ser un tipo Arkham, ¿no? Y acabó siendo un juego como servicio, lo cual desgraciadamente para nosotros es el peor. Y es que aquí no sé cómo se sube el pase de batalla. O sea, aquí cómo carajo se sube el pase, porque no pienso gastar en comprar puntos, pero aquí cómo se sube el pase de batalla del juego. O sea, me no comprendo. Pero pues bueno, gente, lo dejamos al día de aquí, espero que les haya gustado. Sinceramente les digo, a mí medio, la historia medio me está atrapando un poquito, pero la pura historia, porque les digo, lo demás se ve que va a estar repetitivo, a más no poder. No sé todavía cómo le voy a hacer para conseguir nuevas armas, cómo hacerle para subirme la vida, porque si ven... Les digo, ahí porque si ven la barrita de mi vida es una cosita de nada, o sea, necesito saber cómo se sube la barra. O sea, no, hasta el momento no me han dicho nada con respecto a la subida de nivel. No sé cómo se sube de nivel, no tengo ni la menor idea. A lo mejor me voy a poner, cuando le avancemos un poquito más, ya me voy a poner a jugar un poquito yo por mi parte para intentar sacar puntos, o yo qué sé, para subir de nivel, porque de ahí en fuera no entiendo cómo se le hace para, pues, les digo, subir de nivel y poder cambiar trajes, o de dónde voy a sacar nuevos trajes, no sé, de momento no me han dicho nada de eso. Vale, gente, espero que les haya gustado, si les gustó, regámenme al like, compréte el video, síganme en mis redes sociales, y yo los estaré viendo el día de mañana. Yo los veo el día de mañana con otro capítulo más de la campaña de, ya les iba a decir de Injustice, de, ¿qué es? Suiza de Squad Kill the Justice League, así que bueno, gente, nos vemos. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal, y si ya estás suscrito, no te olvides de picarle a la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cada vez que yo suba un nuevo video.